Mi mejor oración Mi mejor oración Lo que me hace feliz Es sentir tu bendición Tu lluvia en mí Mi mejor oración Te la quiero entregar Con mis versos y taras Todo mi corazón Todo lo que yo soy Lo que me sale del alma Mi mejor oración Te la quiero entregar Con el corazón abierto Y mis párpados cerrados Lo que me hace feliz Es saber que tu amor Es tan grande Que no cabe aquí en mi pecho Abraza mi corazón Lo que me hace feliz Es saber que tu amor Es tan grande Tan grande Con adentro No Abraza mi corazón Lo que me hace tan feliz Es sentir tu bendición Tu lluvia en mí Buenas tardes para todos Hoy en este domingo Quiero que sintamos Ese agradecimiento Hacia nuestro Señor Por todas las bendiciones Que Él regala Sobre nosotros Por esa lluvia de amor Que Él dispone En cada momento Y recibamos esta semana Con alegría Con amor Con paz Con prosperidad Que llegue y abunda Del cielo Gracias Señor Por tanto amor Gracias Señor Porque no cabe En nuestro pecho Tanto amor Hacia ti Permite Señor Que nosotros Podamos entregarnos Una vez más A tu santa voluntad Y cantándote Te digamos Señor Gracias Gracias porque Por ti Y gracias A que tú Te has entregado Por nosotros Nosotros podemos Estar libres Podamos sentir La gracia En nuestro corazón Y esa felicidad Y ese gozo A través de nuestros corazones Y podérselo dar A los demás Que nosotros seamos Agentes de felicidad Que nosotros seamos Agentes de paz Que nosotros seamos Agentes de amor En esta semana Y comencemos Diciéndole a Dios Entregados a su amor Y su bondad Que gracias a su bendición Nosotros Nos reconocemos Como nada Porque tú Lo eres todo Señor Porque tú eres santo Porque tú eres El que dispone Todo para nosotros Porque el tuyo Es el poder El honor Y la gloria Porque tú eres Señor El santo de Israel Llega hacia nosotros Llega a nuestro corazón Y habita en él Llega hacia Nuestros hogares Inunda nuestra Familia de bendición Que no se quede Ningún miembro De nuestra familia Por fuera De estas bendiciones Que hoy estás Derramando Señor Sobre nosotros Y que nosotros Podamos ser Esos agentes Señor Que desde un principio Te estamos diciendo De bendición Para los demás De amor De entrega total De perdón De misericordia Porque tu amor Es tan grande Señor Que no cabe aquí En nuestro pecho Gracias Señor Gracias Señor Una vez más Y con alegría Nos encomendamos A tu amor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Siempre Virgen Padeció ajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Creo que desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrecemos el cuerpo Y la sangre El alma y la divinidad De Tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Hoy Señor Esta decena Queremos ponerla Por todos nosotros Por nuestras alegrías Para que reine La felicidad De nuestros hogares Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Padre eterno te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Hoy te ponemos Señor a todas las personas que están tristes y afligidas, a las personas que sienten tristeza en su corazón, a las personas que sienten que todo se ha perdido, que no hay ninguna esperanza. Que tú renueves esa esperanza en sus corazones. Y si tú eres una de esas personas, te invito a que escribas ahí en el chat que es lo que tanto te aflige. Y nosotros la pondremos aquí a los pies del Sagrario para que el Señor la recoja, para que alivie todos tus dolores, todas tus penas y llegue esa felicidad a tu vida. Que tengas ese encuentro feliz con el Señor y que puedas sentir ese gozo eterno, esa paz en el corazón y decirle Señor gracias. Gracias porque sin ti no había nada y ahora que estás a mi lado Señor encuentro la paz en mi corazón y la felicidad eterna por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta decena Señor ponemos nuestras enfermedades, ponemos nuestros problemas, ponemos todo aquello que nos quita la paz. Y abandonados una vez más a tu amor, podamos Señor abandonarnos a tu santa voluntad y decirte Señor aquí estoy, haz lo que quieras de nosotros, haz lo que quieras de nosotros. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. del mundo entero y aquí Señor oramos como tú nos enseñaste y pedimos por los demás por los más necesitados por aquellos que se sienten solos por aquellos que se sienten tristes y agobiados por aquellos que no te conocen Señor permite que nosotros seamos esos misioneros del amor y que llevemos esa paz tuya a esas personas que tanto necesitan de ti que tanto necesitan conocerte en este momento te damos gracias Señor por esta familia de oración y en esta oración de intercesión pidiendo por los demás por de pronto tienes algún familiar que se encuentre necesitado de un abrazo o una persona que tú digas esta persona necesita del amor de Dios no hay necesidad de llegarle con mil oraciones simplemente con una mirada y un abrazo es suficiente para que esas personas se sientan amadas esta escena Señor la ofrecemos por el amor por el amor en todo el mundo para que no falte tu amor Señor para que no nos falte tu amor ven a nosotros que venga a nosotros tu reino gracias Señor por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Esta última decena queremos ofrecértela cantándote Padre Porque el canto es alegría, porque el canto renueva nuestros corazones Porque quien ora y canta, ora dos veces Así que Señor, te ofrecemos nuestras voces Y te pedimos Espíritu Santo para que arda en nuestras vidas Para que arda el corazón, pero de tanto dar amor Para que se rompan, pero nuestras voces de gritar que hay esperanza Para que caiga la tristeza y la desolación Enciende Señor, tu fuego Enciende Señor, la llama del Espíritu Santo sobre nosotros Y que llueva esa unción aquí y en este mismo lugar Padre eterno, te ofrezco al cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo como propiciación De nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Te amamos Señor Que ese amor sea un amor como el tuyo No un amor limitado como el de nosotros aquí en la tierra No permitas que nos apartemos de ti ni un solo segundo Porque te necesitamos Necesitamos de tu fuerza, necesitamos de tu paz, de tu alegría Señor Para continuar en estos momentos en los que la oscuridad quiere apoderarse de nosotros De nuestras vidas y de nuestras familias, de nuestra iglesia Oremos por el Santo Padre, el Papa Francisco Oremos por nuestros obispos Oremos por nuestros sacerdotes Pues ellos más que todos necesitan de la alegría de Dios Que se sienta la alegría de Dios en sus corazones y en nuestros corazones De todos los laicos que empujemos a la Santa Madre Iglesia A que sea una iglesia alegre, una iglesia unida Una iglesia que no se vence Una iglesia que no se rinde ante los ataques del enemigo Una iglesia que simplemente está para los demás Oremos por las vocaciones Para que lleguen vocaciones santas Para que lleguen religiosos y religiosas santas A seguir sembrando Señor La obra de tu amor Para que lleguen familias santas Para que lleguen jóvenes y niños santos Que sean partícipes y agentes de tu paz y de tu amor Señor Y nosotros que no somos nada Nos abandonamos en ti Gracias una vez más Señor Y que en esta semana Y que toda nuestra vida sea una sola alegría Para cantarte Señor Que aquí se siente la alegría de Dios Aquí se siente tu amor Aquí se siente Señor Tu paz y tu misericordia Se siente Se siente Se siente Se siente La alegría de mi Dios Aquí se siente Se siente Sí Que se siente La alegría de mi Dios Que Dios los bendiga a todos Que la paz del Señor esté con todos ustedes Y su Espíritu Santo derrame bendiciones Sobre ustedes y sus familias Dios los bendiga Los queremos mucho Gracias por acompañarnos un domingo más En esta coronilla de la divina misericordia Y aquí se siente la alegría de Dios Aquí se siente Se siente Se siente La alegría de mi Dios Aquí se siente Se siente Se siente La alegría de mi Dios Yo me dejo llevar Yo me dejo tocar Yo me dejo abrazar Por tu amor Yo me dejo llevar Yo me dejo tocar Yo me dejo abrazar Por tu amor Que aquí se siente Se siente Se siente La alegría de mi Dios Yo me dejo Gracias.